Mañana cuando ausente amada mía no me mire en tus ojos Y acaso tus pupilas nublen tristes lágrimas de dolor Recuerda enternecida que has dejado toda mi alma en pedazos Y dentro de mi pecho las crueles heridas de tu falso amor Y dentro de mi pecho las crueles heridas de tu falso amor Recuerda que te amé con gran ternura Y que lejos de ti ya no podré vivir Pero jamás olvides mi pasión que yo sin tu cariño he de morir Morena encantadora de mi amor no me martirices más Pero jamás olvides mi pasión que yo sin tu cariño he de morir Morena encantadora de mi amor no me martirices más Música Recuerda que te amé con gran ternura Pero jamás olvides mi pasión que yo sin tu cariño he de morir Morena encantadora de mi amor no me martirices más Pero jamás olvides mi pasión que yo sin tu cariño he de morir Morena encantadora de mi amor no me martirices más Pero jamás olvides mi pasión que yo sin tu cariño he de morir Música Música Música